Sensaciones de miedo, de temor, de sentir que algo nos está acechando o atacando. Ansiedad. Quizás la has escuchado, quizás no. Y si quieres hablar acerca de esto con nosotros, te invito a quedarte. Uno de los otros diagnósticos después de la depresión que tiene altos índices en salud mental, tanto en psicología como en psiquiatría. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿De qué se trata la ansiedad o cómo se origina? La ansiedad es un sentimiento, temor o inquietud que puede hacer que la persona se encuentre vulnerable a procesos que en realidad no están sucediendo. Tenemos un desequilibrio químico muy marcado, componentes como el cortisol, como la adrenalina, como la glándula superrenal que se va a alterar. Estos neuroquímicos van a producir cambios a nivel orgánico, como por ejemplo a nivel digestivo, y a nivel del sistema nervioso. Es decir, la persona va a presentar síntomas. Es, en contexto, el paciente que refleja problemas de colon irritable, puede reflejar problemas de gastritis, puede reflejar cefaleas constantes o migrañas. Estos síntomas deben ser tratados por un médico para que pueda diagnosticar o, en su caso, corroborar un proceso también de ansiedad. Y si bien es una enfermedad que actualmente está en altos índices, también es una enfermedad de la que sabemos mucho gracias a las investigaciones realizadas por los diferentes científicos. ¿Conocemos el origen? No. Lamentablemente, los estudios aún no han llegado al origen específico. Pero sí tenemos factores que están, tal vez, ocasionando que esta ansiedad se mantenga. Como por ejemplo, las situaciones de estrés, angustia. Actualmente, una pandemia ha provocado que se disparen picos de ansiedades. Tenemos el factor genético, que sí. Si tenemos un familiar en casa que sufre de ansiedad, sea abuelo, sea padre, madre, los hijos, pues, pueden presentar una mayor carga genética y, tal vez, padecer en un futuro de ansiedad. Sí, podemos tratarla. Existen medicamentos para tratarla, como son los ansiolíticos. Tenemos los antidepresivos. Y, en realidad, la mejor terapia de todas es la terapia cognitivo-conductual. Es la terapia en la que el médico-psicólogo va a tratar con el paciente para poder ayudarla a sobrellevar esta enfermedad. Pero no solamente los profesionales de salud. La familia es un recurso valiosísimo para poder tratar la ansiedad. Necesitamos que se comprometan para ayudar a esta persona, que no está fingiendo sentirse mal. Tiene un diagnóstico y debe ser tratado como cualquier otra enfermedad. Porque, si no, la ansiedad puede conllevar a un proceso de crisis de depresión mayor y éstas a pensamientos suicidas. Y es que sí, se ha comprobado que, ante un proceso de suicidio, atrás de esto ya ha habido síntomas o signos de ansiedad. Si tú tienes un familiar, amigo, que tiene problemas emocionales, que tiene cambios de conducta, que su proceso de conducta alimentaria ha cambiado, por favor, invítalo a que busque ayuda. Necesitamos ser esa red de apoyo para que muchas personas comprendan que la ansiedad es una enfermedad de la que necesitamos hablar. Hoy hablamos de la ansiedad, pero si quieres hablar de más temas de salud mental, déjalo en tus comentarios y lo hablaremos contigo.